¿Sabes qué es esto? Sí, eso se daba marihuana. ¡Te le juro que yo no sabía! ¿Qué? ¡Dévelo! ¡Hija! ¡Dévelo, dévelo! ¡Por favor, hija! ¡Hija, cálmate! ¡Por favor, hija! ¡Hija! ¡Hija, cálmate! ¡Dévelo! ¡Dévelo, por favor! ¡Dévelo! 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 Quiero saber por qué me han estado mintiendo. ¿Por qué lo dices? ¿Cree que nuestra hija es una adicta? Sí, pero es una adicta pasiva. Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana en el momento que tuvieron relaciones para engendrar a Penelo. ¡Esto es un absurdo! Ningún absurdo. El caso de su hija no es el primero. Son niños y jóvenes que presentan síndrome de abstinencia porque alguno de los dos papás le pasa la información y la adicción a través de los genes. O la madre, a través del cordón dominicano. Fui yo. ¿Qué? Fui yo la que fumo marihuana.